Ese comentario fue interesante, que algunos han dicho que les han negado el derecho. Pues les voy a decir algo. Hasta el lunes 8 se abrió el proceso de preinscripción de candidatos. Tengo entendido que solamente hay dudas. Pues que vaya el que se sienta guardado en su punto de derecho y se inscriba. Y si le dicen que no, todo acto administrativo. Tiene que producir un acto motivado de negativa. Y él con ese acto motivado de negativa de su inscripción, recurre ante la jurisdicción coquetera. Acá se demuestra la amplitud que hay con todos los precandidatos. Los que argumentan que pueden estar amañadas, que representan un sector, que tiene cierto cerco, aquí quedó desvistado. Aquí están todos los candidatos presidenciales independientes, están los candidatos de los partidos políticos y está la sociedad civil. Todos unidos con un solo objetivo. Yo creo que ante esos comentarios, mal saben, se tienen que firmar cuando se inscriban como candidatos, un pacto de respeto. En las sociedades civilizadas eso no se usa, porque hay educación. Pero hay un reglamento de propaganda que establece cero descalificaciones, cero ofensas, cero manifestaciones que desquebrajen la unidad. Se dicen muchas cosas. Nosotros no podemos hacerle caso a estos comentarios.